La universidad también es cuna de grandes deportistas, así como José, que pertenece a uno de los equipos competitivos de su universidad. Entre las miles de ventajas que existen de ir a la U, está la oportunidad de disfrutar de juguetes y laboratorios que no se encuentran en ningún otro lugar, como el laboratorio de creación del colegio mayor que conoceremos hoy. Si en la NASA conocen a Viancy, ¿qué hace una ingeniera mecánica? ¿Será que es astronauta? Ya despejaremos todas estas incógnitas. Esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Comencemos. Acompañamos a José en un breve recorrido por la Universidad Nacional C de Medellín, en donde gracias al Fondo Sapiencia, estudia de manera gratuita ingeniería administrativa, mientras saca tiempo para seguir practicando su deporte favorito. Mi nombre es José Luis González y yo soy estudiante de la Universidad Nacional. En este momento estamos cerca de la biblioteca. Vamos a ir caminando a la biblioteca, ya que debemos hacer un trabajo, un proyecto. El proyecto consta sobre crear nuestra propia empresa y vamos como a terminarlo. Ahí están unos compañeros esperándome. Bueno, ¿qué más les cuento? Yo soy estudiante de ingeniería administrativa, soy de primer semestre. Estoy apoyado por el Fondo EPM. Este me ha servido mucho de ayuda, ya que me han financiado el estudio en la universidad, me han ayudado demasiado para el transporte, por ejemplo. La plata que iba a usar para la matrícula la estoy usando en transporte, en comida, en fotocopias. Eso me ha ayudado demasiado estos últimos días. Bueno, como les venía diciendo, ya estamos en la biblioteca. En este momento estamos trabajando en el proyecto. Yo y unos amigos, acá estamos. Les voy a contar un poco más de la carrera. La carrera trata sobre la gestión y administración de una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería administrativa y administración de empresas? Que la ingeniera administrativa tiene una fundamentación más matemática. Trata de la resolución de problemas a través del análisis matemático. Es por esto que lleva el nombre ingeniería, a diferencia de administración de empresas. En este momento estoy aquí con mis amigos. Estamos trabajando en un proyecto que es crear nuestra propia empresa. Y bueno, ya está muy completo. Gracias a Dios hay trabajos en grupo. En este momento ya ellos se van a quedar terminando el trabajo. Y yo me voy a ir a mi entrenamiento de water polo. Bueno. Ey, ¿todo bien? Vamos. Les voy a contar un poco sobre cómo accedí a la beca del fondo EPM. Yo tengo una amiga que es parte del fondo EPM igual que yo. Y ella me dijo que por qué no me postulaba para ver si yo también entraba. Entonces ya yo hice todo el procedimiento. Fui al claustro. Allá me dieron los papeles que necesitaba. Me dijeron qué era lo que necesitaba. Me registré. Y fui aceptado. Fue la verdad muy fácil. Presenté el examen de admisión de aquí de la nacional. Pasé al primer intento. Y ya empecé la carrera a estudiar en ese mismo, al otro año. Al otro demestre. Listo. Ah, la pausé. La beca ha sido muy beneficiosa para mí. Ya que me ha ayudado en mi proceso estudiantil. Primero, me ha financiado la carrera. Y segundo, me ha estado como pendiente de mí. Ya me han hecho visitas domiciliarias. Que es que me dan y me preguntan que cómo me está yendo en el proceso. Ya también he estado en varias reuniones. Y siempre han querido como estar pendiente de uno. Y como saben, el objetivo de la beca es tener estudiantes graduados. Entonces, se enfocan mucho en ayudarlo a uno a completar ese proceso. Y ahí vamos. Como pueden ver, yo entreno cuatro años en la universidad. Yo he entrenado tres años. A pesar de que antes de entrenar en el estadio, apenas llegué a la universidad, empecé a entrenar acá. Y ahora voy parte del equipo competitivo. Entrenos todos los días. Y aquí ya vamos a jugar con el balón. Ya pueden ver cómo es importante estudiar, cómo es importante esforzarse. En este momento ya voy a jugar un partido. Ya saben que si encuentran la oportunidad de entrar al Fondo EPM, aprovechenla. Esto les va a ayudar mucho en el futuro y en su vida. La clave para ganar es estudiar. Me voy a jugar. Gracias. Gracias. Si es gracias, hay que cortarlo, amigos. Listo. El trabajo en equipo es primordial a la hora de ir a la universidad. Y más para José, que no solo lo vive en lo académico, sino dentro de la piscina, con el equipo con el que, orgulloso, representa a su universidad. Buen trabajo, José. Vámonos ahora a hablar con nuestros expertos en temas universitarios clasificados para resolver uno más de los mitos de la U. que comentan, pues, por ahí. Entonces, que si el profesor llega 15 minutos tarde, entonces, que no, ya no se dio clases, o si no llega, ya, nos vamos. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Será verdad? Yo no creo. Pues, o sea, en mi caso, el profesor, una vez un profesor, llego como 50 minutos tarde, y ya todo el mundo, no, vámonos, vámonos, pero nadie deja la iniciativa de irse. Yo no sé, a mí me daría pena irme. Es como, y justo uno se va, empiezan a regalar celulares, cincos, vamos a hacer una actividad no más de chévere, regalar notas. Entonces, uno dice, pues, ¿para qué me voy? ¿Ugadme qué va aquí esperando? ¿Ya qué? Yo creo que depende también mucho, o sea, depende principalmente del profesor. Porque es que uno sabe que hay profesores que se demoran los 20 minutos y alguien se fue y le ponen falta. O sea, y la clase sigue y el que se arriesgue a irse se fue, pero definitivamente lo más probable es que venga, tarde pero venga, y ponga faltas a los que no asistieron. En cambio, hay otros profesores más relajados que es como, ah, bueno, sí, o sea, si se fueron, pues yo sé que fue porque yo me demoré, entonces, o sea, como que son más láviles. Están todos como ahí, es como, sí, bueno, ya pasaron 10 minutos, y escribe el profesor, es muy tarde, estoy haciendo tal cosa, y no es como, bueno, tampoco esperarlo, porque pues por lo menos avisó. A mí me parece muy injusto es que cuando es el profesor el que llega tarde, claro, uno es clase de uno, es clase que uno va a perder, entonces el profesor llega tarde, entonces uno lo espera, sea porque aviso, sea pues porque llegó, pero sea el caso de uno, tú llegas tarde 15 minutos y ya la falta no te la van a quitar. Pero es que también hay una cosa y es que es un salón completo, son un montón de estudiantes, hay unos que se van, y los que se quedan entonces cogen y dicen, no, profe, aquí hay otro montón de gente, y el profesor sí, avísenles que yo ya llegué para que se vengan para clase. Puede decirlo que sea ahí. Pero entonces ustedes qué dicen, ¿será mito o será realidad? Pues para mí es mito, porque uno está como acostumbrado, es que si tú vienes a clase, así el profesor llega tarde, así tú vas tarde, tú quieres ver la clase, o vas a ver la clase, entonces también va como mucho en uno. Pues para mí, diciéndolo así como afirmación de que existe la ley de los 15 minutos y que los profesores en las universidades como tal lo cumplen, para mí es mito, ¿cierto? Que hayan profesores que lo hagan, pues haya ellos, y que haya estudiantes que lo hagan, haya ellos, pero como tal como generalidad, no está ni en ningún reglamento estudiantil, ni nada, o sea, mito. Falso, la ley del cuarto no se cumple. Puede que algunas personas lo hagan, o sea, algunos profesores lo cumplan, pero en la mayoría, o generalmente, no lo hacen. Mito resuelto, lo mejor es siempre llegar a tiempo, o seamos estudiantes o profesores. Hacemos una pausa y al regresar conoceremos uno de los juguetes que el colegio mayor tiene para ofrecer a sus estudiantes, una impresora 3D. Ya regresamos. Estás viendo FTW, donde te mostramos cómo se vive en la U. Antes de la pausa, conocimos a un waterpolista que también se la mete toda a la ingeniería administrativa, y sabemos ya qué es la ley del cuarto y cómo se aplica en algunas universidades. Ahora, vámonos para el colegio mayor y veamos cómo funciona una impresora 3D, y de paso, qué hacen en un laboratorio de creación. Estamos en el laboratorio de representación digital y diseño paramétrico del Colegio Mayor de Antioquia. Este laboratorio surge precisamente de la necesidad de las nuevas tendencias que tiene el sector de la construcción. Venimos entonces migrando de lo que eran básicamente los diseños CAD a los diseños tridimensionales y a la representación física, que básicamente eran maquetas manuales. Este laboratorio precisamente lo que busca es realizar una modelación tanto en tres dimensiones, en dibujos asistidos por computador, y que ya estas maquetas como tal, ensambladas en forma digital en un computador, puedan ser impresas precisamente utilizando la impresión 3D. Lo que logramos hacer aquí es un modelo en 3D, de un pluviómetro, vamos a medir lluvia. Con los chicos entonces logramos hacer primero una versión muy casera de lo que era un pluviómetro, y pues ya con la ayuda de los compañeros del laboratorio de fabricación logramos hacerlo un diseño un poco más orgánico, mucho más redondeado, ¿sí? Y estamos haciendo en este momento la impresión. Esto se va a convertir en una tecnología tal cual lo tenemos con las impresoras clásicas de papel en nuestras casas. Va a llegar un momento en el que esta tecnología que se ha venido replicando en los últimos 20 años con mayor intensidad y más fuerza, porque vamos a poder imprimir todo tipo de diseños personalizados. En la arquitectura y en la ingeniería es cambiar la estética de las formas que hasta hoy se venían haciendo de manera tradicional. Interesante que hemos logrado es que estudiantes de ingeniería ambiental que tienen la comprensión de lo que es un pluviómetro, cómo se mide, cómo se puede lograr hacer, utilizar los datos de pluviometría para muchos trabajos, interactúen y puedan utilizar el laboratorio de fabricación con las personas que saben modelar, con las impresoras 3D y todos los mecanismos para poder lograr, digamos, crear estas cosas que normalmente no las pudiéramos crear, sino que tendríamos que hacer unas compras costosas. Ellos podrían aquí crear ese tipo de instrumentos y poderlas utilizar en su campo de acción. Sí, estoy de acuerdo en que va a reemplazar totalmente la maquetica artesanal y nos va a servir mucho para los diferentes proyectos que tengamos en nuestra carrera. Finalmente no se acaban, se convierten en un complemento porque estas impresoras permiten hacer formas complejas, dobles, curvaturas, geometrías que a mano son difíciles de fabricar y se vuelven entonces un complemento de esas fabricaciones a mano. Yo creo que no, porque también lo manual también ayuda, pues es como una base. Usted hace lo manual, después con la ayuda de esta impresora 3D se hace ya un poquito más perfeccionada, pero lo manual sigue, sigue pues vigente. Nos la rebuscamos y nos conseguimos lo que sea, pero pulidos, pulidos no somos. Entonces es ahí donde esta tecnología nos va a entrar a ayudar ya para ese diseño tal como es. Somos un poquito chamboncitos. Somos un poquito más o menos porque los arquitectos nos llevan mucha ventaja. A futuro lo que se pretende es que aparte de la representación así básica como se ve aquí en el laboratorio, sean maquetas funcionales. Entonces se le incorporaría precisamente otros mecanismos u otra parte del laboratorio que sea ya electrónica o domótica, que precisamente son las nuevas tendencias que tiene también el sector de la construcción y basados también en, digamos, un perfil muy claro que tenemos en la institución que es la construcción sostenible. Y aunque las maquetas con cartón paja e icopor seguirán rondando por los campus universitarios, la impresión 3D avanza a toda. Y en unos años no será nada raro ver que impriman puentes o carros de verdad, verdad. Momento de una pausa. Y cuando regresemos, los estudiantes de ingeniería biomédica del ITM nos dan algunas razones para seguirle los pasos. Y Vianci nos contará por qué es que en la NASA andan hablando de ella por estos días. Eso es FTW. Y después de visitar el laboratorio de creación del Colegio Mayor, veamos por qué es una buena idea estudiar ingeniería biomédica. No, ¿quién me pegó de eso? No, es que me afectó. Bueno, yo creo que una de las razones más importantes por las que se debe estudiar ingeniería biomédica es porque ayuda a las personas con diferentes métodos de investigación y de terapias. La ingeniería biomédica pues tiene que ver mucho, va muy de la mano con la medicina. Entonces yo creería que si a ti te gusta tanto la electrónica como la medicina, es una muy buena opción. Es una forma en la cual se puede tener acceso a ayudar a los demás. Yo que dije ahorita, considero que es una carrera en la cual podemos entrar en el campo de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida mediante la implementación de nuevas tecnologías en el campo de la salud. Ah, listo, muy bien. Que no se me olvide. Ay, me bloqueé. Y la razón para estudiar esta carrera es te abre muchas puertas en el ámbito de lo científico y lo tecnológico, a nivel médico y sí, médico. Una razón muy importante vendría a ser en que en esta carrera se combinan dos cosas, que vienen a ser la tecnología junto con las ciencias de la salud o la medicina. Una razón importante para estudiar ingeniería biomédica es que aprendes a mezclar el mundo de la ingeniería y el mundo de la medicina para poder dar soluciones a ciertas problemáticas en el área de la salud y poder mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan. Personalmente sería por el campo de la rehabilitación ayudar a las personas con discapacidad o una enfermedad a mejorar su calidad de vida. Prótesis, prótesis, prótesis. Prótesis e implantes. Una de las buenas razones para estudiar biomédicas es porque no solamente se le pueden hacer prótesis a los humanos, sino también a los animales. Y además también, una de las ventajas es que no hay poquitos hombres y estudio más con chicas. Medicina, tecnología, ciencia, mejor dicho, razones sobran. Ahora les presentamos a Aviancy, una egresada destacada del Pascual Bravo que por estos días ha dado mucho de qué hablar en el mundo científico. Los ingenieros mecánicos tenemos un campo de acción muy grande porque podemos desempeñarnos en la parte de materiales, de mantenimiento, de diseño, de construcción, en muchas, muchas áreas. Y mi campo de acción o mi campo de desempeño es la parte de los materiales, en especial la parte de los nuevos materiales y los procesos de fundición. Yo soy Aviancy Caterina Isaza, soy ingeniera mecánica y docente de tiempo completo de Pascual Bravo. Profes, buenos días. Buenos días. Bueno, acá en este momento los profes están haciendo el proceso de moldeo que posteriormente dentro de estos moldes se fundirá aluminio u otro material metálico. Bueno, dentro de los moldes hay una forma que es la que posteriormente será una pieza para utilidad, ya sea para piezas mecánicas o de diferentes utilidades. Por ejemplo, acá pues hay una pieza que es una biela que es para diferentes máquinas. Yo estudiaba en un colegio de monjas cuando estaba en once me gustaba muchísimo la química y empecé pues a estudiar la técnica en química y todo relacionado a ese mundo. Posteriormente me presenté a la universidad y desafortunadamente no pasé y me presenté acá al Pascual Bravo a ingeniería mecánica y pasé y me quedó encantando la carrera. Desde el segundo semestre pensaba como en los materiales, que qué tan chévere, porque yo veía pues a los profes acá trabajando. Entonces empecé a meterme a los semilleros y de ahí me puse pues a buscar a los profes para ver qué proyectos habían y empecé a trabajar como laboratorista ayudando pues en las prácticas y posteriormente realicé mi tesis y fue donde se desencadenó toda esta ciencia de los materiales que hemos venido desarrollando. Y además el tema de la fundición es muy masculina, muy fuerte y me encantó, me encantó de pronto romper todos esos prejuicios que había de que las mujeres no pueden fundir, de que las mujeres no pueden ser mecánicas y de que no somos fuertes, de que no aguantamos una corrida de una cama, nada. Bueno, con la soldadura fue un proceso de aprendizaje lento porque mientras mis compañeros venían y acá se bronceaban con la soldadura a mí siempre me daba pues como un poquito de lejanía venirme a broncear. Entonces venía los sábados en la mañana a aprender solita con todos los implementos y ya posteriormente ya fui como en la misma capacidad con ellos. Como la soldadura maneja alta temperatura también y muchos rayos lo quema uno, la piel broncea como el sol. De mi tesis de pregrado elaboramos un nuevo material que sirve para capacitores y este fue publicado en el Instituto de Física de Londres y posteriormente la NASA y la Universidad de Harvard decidieron publicarlo dentro de sus bibliotecas para investigadores como un artículo o un trabajo de relevancia importante. Bueno, el trabajo es importante porque estamos migrando a materiales que no sean contaminantes con el medio ambiente. Me ha servido haber estudiado porque he podido alcanzar mis sueños, he podido alcanzar mis metas, he podido lograr conocerme más en sentido de que mis esfuerzos sí valgan la pena y de que yo pueda hacer muchas cosas más de lo que de pronto pueda pensar. Bien, sí nos llena de orgullo y seguro lo seguirá siendo. Pasemos a las conclusiones. No hay que dejar de hacer eso que siempre nos ha apasionado por dedicarnos a la U. Es solo cuestión de saber combinarlo de la mejor manera y encontrar los equipos adecuados. Apenas llegué a la universidad empecé a entrenar acá que ahora soy parte del equipo competitivo. Las universidades son los lugares indicados para la innovación y los avances tecnológicos y son los mismos estudiantes los encargados de buscarlos y disfrutarlos. Pero pulidos, pulidos no somos. Entonces es ahí donde esta tecnología nos va a entrar a ayudar ya para ese diseño tal como es. Los estereotipos están para romperse. No hay trabajo solo para hombres o solo para mujeres. Y demostrarlo es una exigencia que nos hace saber de qué tanto somos capaces. Yo creo que todos los jóvenes de la ciudad deberían estudiar porque es una oportunidad más para cumplir sus sueños y para llegar a ser alguien que desean en la vida. La disciplina, la innovación y la perseverancia son las herramientas que sumamos en este capítulo para seguir avanzando al siguiente nivel de este juego en el que la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FT... Hasta aquí FTW For The Win donde te mostramos cómo se vive en la U. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM!